En esta sesión vamos a explicar cómo corregir los errores de ortografía y de gramática. Para esta explicación hemos redactado un informe con algunos errores de ortografía y de gramática para poder corregirlos. El informe tiene título, tiene fecha, tiene a quién va dirigido, asunto, tiene el asunto, el cuerpo, es un párrafo, tiene la despedida, la firma, quién lo emite, las iniciales de quién lo emite y las iniciales en minúsculas de la secretaria. Es un modelo de informe. Lo hemos redactado con algunos errores para poder corregirlos. Ahora, lo primero que debemos hacer es configurar el idioma de corrección. Si tu documento está en español, el idioma de corrección debe ser español Perú. Si el documento está en inglés, el idioma de corrección debe ser inglés Estados Unidos. En este caso mi documento está en español, entonces el idioma de corrección debe ser español Perú. Bien, ¿desde dónde se configura? Desde aquí. Nos vamos a la ficha revisar, dentro del grupo idiomas, hacemos clic en el botón idioma, botón idioma, botón establecer idioma de corrección. Por ejemplo, aquí ya tenemos seleccionado español Perú. Es por esa razón que el documento ha detectado los errores de ortografía y de gramática. Lo que ven con líneas onduladas de color rojo es error de ortografía. Las líneas azules es error gramatical. Por ejemplo, ¿qué pasaría si este documento tuviera un idioma de corrección en inglés? Sería, pasaría lo siguiente, que todas las palabras estarían mal escritas para este documento. ¿Por qué? Porque el idioma inglés no reconoce ninguna palabra en español. Eso quiere decir que si yo cambio el idioma del documento a inglés, va a detectar todas las palabras mal escritas. Observa, vamos a cambiar inglés, Estados Unidos, establecer como predeterminado, sí y aceptamos. En este momento, nuestro idioma de corrección, nuestro diccionario de corrección está en inglés y detecta casi todas las palabras mal escritas. Porque en el idioma inglés no existe la palabra postulantes, examen, admisión, agrado. Por lo tanto, para ese idioma, estas palabras están mal escritas. Si esto te sucede en tu documento, quiere decir que no está configurado el idioma de corrección. Lo tienes que configurar a Español Perú. Idioma, idioma, establecer idioma de corrección. Y seleccionamos Español Perú, establecer como predeterminado, sí, aceptar. Ahora sí, está detectando las palabras mal escritas en español, está detectando los errores ortográficos y también gramaticales. Ahora, nuestro diccionario ya es español, ya no está trabajando con el inglés. Para corregir las palabras, tenemos dos alternativas. El clic derecho y vamos a encontrar la palabra correcta o también utilizamos el panel corrección. Hay nombres propios, hay palabras de nombres propios, puede ser de personas, lugares, ok, que detecta como error porque no está en el diccionario. Como por ejemplo, si Altec, si Altec es el nombre de una institución, no está en el diccionario, lo detecta como error. Esa palabra podemos agregarla al diccionario, pero admisión lleva tilde, así, esto sí, esto es un error ortográfico. Rendir, acá hay un error gramatical porque se ha dejado doble espacio. Observa, aquí se ha dejado doble espacio, aquí faltó la tilde. Detecta automáticamente que hay error ortográfico y error gramatical. ¿Qué hacemos? Para corregir hacemos lo siguiente, bien fácil. Ya dije, clic derecho es una, mira ahí está, admisión con tilde, y la otra es utilizar el panel de ortografía y gramática. Nos vamos a la ficha revisar, panel, ortografía y gramática. Primero nos ubicamos al inicio del documento para detectar todos los errores de ortografía y de gramática. Muy bien. Siguiente. Hacemos clic en reanudar. Y listo, detectó el primero. Sí, Altec, pero no hay, miren, ninguna sugerencia. Ya, yo sé que este es un nombre propio, es el nombre de una institución, por lo tanto, agrego al diccionario. Hago clic en el botón, agregar al diccionario. Siguiente palabra, admisión. Acá está la sugerencia, lleva tilde, hacemos clic y lo corrige. Aquí hay otra palabra, observa, hacemos clic y lo corrige. Mérito, también lleva tilde en la e. Listo. Acá hay un error, orden, orden. Pero vamos a corregir primero los ortográficos. Acá hay otro, listo. Rendir el, acá ha detectado un gramatical, doble espacio. Acá me va a quitar el doble espacio y dejará uno. Postulante. A ver qué error hay aquí. Que hay un espacio en blanco antes del punto seguido. Yo había, yo había explicado en videos anteriores que nunca se deja espacio antes del punto. Así que aquí ha detectado un error gramatical. El espacio se deja después del punto, no antes. Eso lo había explicado en videos anteriores. Hacemos clic. Acá hay otro error. Trámites. Aquí hay otro error. Lleva tilde. Aquí hay otro error. Tiene doble R. Como ven ahí. Muy bien. Otro error. Aquí también falta la tilde en admisión. Anular. Aquí hay un doble espacio. Muy bien. Aquí hay un doble espacio también. Después de la coma hay un doble espacio. Está detectando un doble espacio. Bueno, en este caso, esto no es un error porque en el informe, en la parte final del informe, el que emite el informe se coloca en mayúscula. Las iniciales de la persona que emite el informe. En este caso, Carlos Campos Cueto. Pero de la secretaria se coloca en minúscula. Lo dejamos ahí. Por lo tanto, podemos omitir esto de acá. Omitir. Omitir. Y aquí ha encontrado otro error. ¿Ok? Miren. Es orden. Acá se escribió oren, pero es orden. Y aquí encontró la sugerencia. ¿Sí? Muy bien. Dice que la revisión ortográfica y gramatical ha sido completada. Perfecto. Nos alejamos y podemos ver que todo el documento está intacto. Ahora, si tu documento no está detectando los errores ortográficos ni gramaticales, no está detectando, es porque no has seleccionado, no has establecido el idioma de corrección. Tienes que seleccionar Español Perú, detectar idioma automáticamente y establecer como predeterminado. En el caso que todas las palabras salgan con error ortográfico, ¿ok? Es porque está en otro idioma. Observa. Voy a cambiar nuevamente de idioma. Inglés. Establecer. Sí. Y va a detectar como si todo estuviera mal escrito porque he cambiado de idioma. Estas palabras no están en el idioma inglés. Lo regreso al idioma español. Español Perú. Detectar automáticamente. Para que lo detecte automáticamente. Y lo establezco como idioma predeterminado por defecto automático. Muy bien. Listo. Clic derecho aquí al final. Vamos a omitir. Y hemos terminado la corrección de ortografía y de gramática. Por favor, redacta este informe y practica lo que estás viendo en el video. Gracias. Gracias. Gracias.